Quiero saludar a todas las personas que me están acompañando en estos momentos y realmente quiero agradecer también al comité organizador de congreso por la invitación que me han hecho llegar. Al comenzar a hablar de la virtualización en la terapia psicológica hay varios aspectos. Escuchaba con bastante atención la presentación de la colega Karen y eran muchos aspectos que ella ha mencionado, lo iba a tocar, pero mi presentación voy a dirigirlo a otro segmento, en otra forma. En esta situación, lo que yo voy a comenzar a presentar está referido a lo siguiente. En primer lugar, cómo se está presentando el problema de la virtualización y cómo se está generando en el momento actual. Partamos de varios principios, por ejemplo, esta fotografía es muy conocida por ustedes, esta otra también, y la situación en la cual nos encontramos en estos momentos nosotros inmersos. Podemos partir de una situación específica. Tenemos varios lineamientos. Uno de ellos está ligado a lo que es la modernidad. La modernidad está ligada con avances, con desarrollos, con una serie de aspectos que usualmente están facilitando un confort y una tranquilidad a la persona. Pero, ¿hasta qué punto esa modernidad afecta contra nuestra libertad afecta contra nuestra libertad? Digo que afecta a nuestra libertad por varios motivos. Uno de ellos es que comienza a controlar nuestra vida. Y nosotros comenzamos a postergar permanentemente algunos aspectos, como por ejemplo, los contactos físicos, emocionales, entre otros. Acá vemos que en esta situación nosotros comenzamos a vivir el día a día y dejamos de lado nuestros valores. Encontramos, por ejemplo, el día a día en los paraderos, día a día para poder conseguir algo. Y hay hechos que han estado precipitando este evento. Uno de ellos fue esta pandemia. Vemos la carencia de oxígeno y las colas que se presentaban a lo largo de todo esto. Vemos que ahora usualmente tenemos que estar vistos ante esta situación. Muertos, crisis, duelos. Y encontramos también el cuerpo de primera línea, que son los médicos. Vemos entonces, esto nos lleva a una realidad y el estar día a día luchando por nuestra situación. Y al volver a nuestra realidad, ¿qué está pasando? Esto nos dijo, bueno, ustedes tienen que pasar y dejar todo lo que están teniendo. Hay un confinamiento. Ante ese confinamiento comenzamos a ver que hay consecuencias. Consecuencias en varios niveles. Yo voy a trabajar con datos que he podido obtener de España y algunos datos peruanos. Probablemente a la fecha se encuentren un poco desactualizados porque estos son de abril del 2020. El confinamiento de una u otra forma ha afectado a todos nosotros, haciéndonos volver a la realidad. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué motivo he comenzado a hablar de la modernidad y ahora hablo del confinamiento? Va a haber un momento en que van a comenzar a converger. ¿Qué ha pasado como consecuencias del confinamiento? En España, los niños, el 89% de ellos presentaban alteraciones conductuales y emocionales. ¿Cómo qué? Como resultado del confinamiento que se tiene. Perrilles, pataletas, chicos que no querían comer y una serie de elementos adicionales. Que muchas veces los padres no sabían controlar. ¿En qué pasó en los adultos? Bueno, en los adultos se incrementó a 165% las consultas por ansiedad. Y también comienzan a crecer el tratamiento, la crisis y los duelos a un 135%. Se encuentra también, como consecuencia de este confinamiento, el 80% con depresión y algo que se veía en una menor escala los problemas de pareja, en un 65%. Estos datos no son muy distantes a las peruanas. Nosotros comenzamos a buscar y veíamos en estos datos de Ixo, en el Perú, el 55.7% tenía problemas para dormir. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? Cambió todo nuestro ciclo. Nos ha costado más tarde, nos levantamos más tarde. Otros perdidos en el sueño. El problema de apetito, pero ligado más a los cambios de horario que uno comienza a tener. Hay un cansancio, hay un aburrimiento, falta de energía en un 44%. Pero hay elementos importantes que ameritan señalar. Hay preocupaciones, uno ligado al trabajo, otro a la reducción de los ingresos, en un 89%. Otro, que va mucho más allá, está ligado a un desabastecimiento. Problemas emocionales, 52% y violencia física, 5%. Eso es lo que señalan. Pero esto de violencia física, probablemente habría que reclutar y ver la validez de esos datos. Pero en las emociones, se encontraba que había muchas preocupaciones en un 35%. Ansiedad y estrés, 25%. Miren, acá encontramos todo un conjunto de problemas que surgen a consecuencia de este confinamiento. Encontramos también que hay muchos datos, como lo que señala Karina Garay en agosto del 2020. Siete de cada diez peruanos han sido afectados por problemas de salud mental. Miren, siete de diez peruanos. Eso que implicaba, del estudio que han realizado con la OPS y Minsa, habían 15.944 casos de ansiedad. 7.080 de depresión. Y había un incremento de adicciones, no solamente de drogas. Porque ¿cuántos de nosotros en este confinamiento comenzamos a tomar nuestras copas? Miren, cómo se dan estas secuencias de datos. Pero ustedes se seguirán preguntando, ¿en qué momento habla de la virtualización? Hay otros aspectos que son. La primera columna ha sido la realidad. La segunda columna es el problema del confinamiento. Y la tercera columna es cómo está la tecnología en la población peruana. Los datos mundiales indican que la dos tercera parte de la población mundial tiene acceso a situaciones o a equipos informáticos. Encontramos, por ejemplo, que acá la asociación de usuarios de Internet indica que dos terces de la población tiene Internet. Algo que no se aleja de la realidad mundial. ¿Pero qué ocurre con esos 10 millones o casi 11 millones de peruanos que no tienen el acceso? Sencillamente se presenta por la brecha digital. ¿Qué implica? Las zonas rurales, situaciones económicas muy bajas. No hay acceso a toda esta línea. Señalábamos esto porque ¿a dónde va a apuntar muchos de los trabajos? Y esto lo podemos ver. Aquellos que tienen conexión a Internet. ¿Qué ha pasado con la escolaridad virtual? Sencillamente el video de lugares donde no llegaba y los profesores han tenido que desplazarse uno a uno. El INEI refiere que el 40.1% de los hogares tuvo acceso a Internet en el primer trimestre de 2020. El 94% tiene por lo menos una tecnología en la información y comunicaciones. El 93%, por lo menos un miembro de la familia tiene un teléfono celular. Encontramos entonces que como se da en Lima Metropolitana, tenemos el 63% de los hogares que tienen Internet. Siempre está el tercio de diferencia. Pero el dato más significativo que es la población, el 81% hizo uso diario del Internet. ¿Qué encontramos entonces? Que la tecnología es un elemento que puede tener limitaciones como también puede tener alcance. Ante la situación de la modernidad, ante la situación de la consecuencia del confinamiento, de la tecnología, surgen toda una serie de problemas. Una serie de problemas que tenemos que comenzar a investigar y ver cómo surgen los apoyos que se les pueda brindar. Estos problemas que hemos señalado en el censo, en la diapositiva anterior, son aquellas personas que necesitan, piden la ayuda, pero tienen miedo. Miedo al poder interactuar el cara a cara. Surgen un temor de contaminarse. De parte del terapeuta, un temor a enfermarse también. Pero entonces, están los temores. Y a la par están las necesidades. Nosotros tenemos que ver una medida que se pueda estar presentando. Y acá surge lo que señalaba también la colega Pérez Maraví. Sobre la virtualización. Yo lo voy a enfocar más de un punto de vista más de los psicólogos de mi generación. ¿Cómo podemos estar viendo estos cambios? ¿Y cuáles son los retos que se van a presentar? En primer lugar, existen muchos conceptos. Porque esto no es nuevo. Se remonta aproximadamente a 1980. Los primeros trabajos virtuales que se hizo con el objeto de hacer un seguimiento y apoyar a la gente. Pero a lo largo de todo el proceso, estos autores hablan de una e-terapia, una ciberterapia, como dice Luque, un e-salud, como dice Barak. La terapia online. La tele-salud. La tele-psicología, como presenta Marta Torres. Las intervenciones psicológicas online. Ahora, todo es online. Pero la pregunta es, ¿basta con colocar un término tele para decir que estamos haciendo una virtualización? ¿Basta con mandar un WhatsApp para decir que ya estamos haciendo terapias virtuales? Vemos que las cosas apuntan mucho más allá. Hay todo un conjunto de conceptos que realmente apuntan a lo mismo. Pero se han diversificado tanto los nombres y genera toda una confusión. Estuve viendo a través de internet en el Perú. Hay, por ejemplo, terapias psicológicas online. Hay e-terapias también. Y vemos, he encontrado como seis o siete términos que lo usan acá en Lima. Pero, ¿qué ha hecho la APA en el 2013? Ellos colocan intervenciones tele-psicológicas. ¿Qué implica una intervención tele-psicológica? Implica que es la provisión de servicios psicológicos mediante tecnologías que permitan la comunicación no presencial. Y acá podemos depender de otros conceptos. Una comunicación sincrónica y una comunicación asincrónica. En esta comunicación no presencial están los teléfonos, los correos, los textos, las videoconferencias, las aplicaciones móviles y programas estructurados en una web. Decía Karen hace un rato, no basta con colocar dos o tres medios para decir, estoy haciendo ya terapia virtual. Eso apunta mucho más allá. Mucho más allá porque está en consideración los aspectos del profesional. Que no hemos sido formados, muchos de nosotros, con lo que es la virtualización. Y eso es ya un problema. Pero tenemos que adecuarnos a esta realidad. Vemos entonces que esto, como le dije hace un rato, no es nada nuevo. Basta con las señales de internet, telefonía móvil. Actualmente, hace 10 años se está trabajando mucho lo que es la realidad virtual como un elemento de apoyo. Miren entonces estos casos. ¿Por qué hablamos de una virtualización y no hablamos de una teleterapia? En primer lugar, la virtualización yo lo veo como un aspecto integrativo. Integrativo en varios niveles. Uno, está la persona, está el usuario. Sí, pero eso es igual que todo lo anterior. Sí, es igual. Pero acá viene con todo un proceso que se tiene que armar. Y se tiene que compartir estos recursos. Ahí viene la importancia que requiere en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en el surgimiento de nuevos servicios. Esto lo presentan un par de cubanos. Fernández Romero y García Pombo. Ellos no son psicólogos, no son médicos. Ellos son ingenieros de sistemas. Pero ¿por qué tomo como referencia a ellos? Porque esta definición de virtualización realmente es muy interesante en lo que ellos señalan. y hacen una clasificación de aspectos de virtualización. Y uno de ellos es la virtualización de escritorio. Que consiste en una relación entre un cliente y un servidor. Acá, pues llevamos a lo que es un terapeuta y un cliente. En este proceso se suspende y se aísla de todos los medios y solamente me quedo con el acceso a un solo medio de interacción. y este es una máquina del usuario que se conecta con el terapeuta. Por otro lado también, este escritorio virtual tiene todo un conjunto de aplicaciones que pueden ser pruebas, pueden ser escalas, pueden ser documentos, pueden ser modelos, pueden ser programas, pueden haber muchas cosas. y estos datos se acceden mediante el escritorio virtual donde se colocan todos los aspectos y se pueden estar señalando. Estos clientes tienen que estar conectados con una red. ¿Y qué pasa cuando el cliente ejecuta algún programa? Accede inmediatamente al escritorio virtual y se puede tener una acción directa con el terapeuta. Pero acá a veces ocurre el abuso del paciente. Comienza a pedir mayor información o tiene mayor constancia en lo que es el pedido. ¿Y qué está pasando? Algunas veces se podría convertir en una dependencia del usuario hacia el terapeuta. Y eso es lo que no debería hacerse. Por otro lado, también una de las ventajas es que permite trabajar desde tus propias computadoras o medios. Y esto va a tener función a una configuración según lo que se establezca entre las dos personas. en todos los casos estas herramientas deben incluir sin alterar la alianza terapéutica que es otro elemento. Es una queja y una crítica permanente que están dando a lo que es la virtualización. Dicen, no, a través de esta virtualización se está perdiendo un encanto fundamental que es las conductas no verbales y también no hay una alteración en la alianza terapéutica. Eso no es correcto porque va a depender mucho del manejo del profesional. Y acá se van a usar cámaras, micros que van a permitir una interacción y una acción visual entre el terapeuta y el paciente. En las veces que hemos aplicado esto hemos pedido mayor aproximación de la persona o mayor alejamiento del monitor a fin de poder ver algunos elementos que puedan estar inmersos acá. Marti en el 2019 señala los éxitos de una atención clínico-virtual son tan iguales que aquellos que se han hecho en una terapia presencial. pero ¿qué ha pasado? Va a depender mucho del profesional que está aplicando el procedimiento. Por otro lado también se tiene que tener en cuenta cuáles son las características de las personas que van a usar todo esto porque a veces somos reacios. Somos reacios y en esa situación de mantenernos alejados o fuera de contacto nosotros no queremos queremos el cara a cara porque estamos acostumbrados y nos estamos habituados. Ahí está el punto central donde se debe trabajar. ¿Esto qué significa? Una orientación una asesoría una comunicación un aprendizaje para el paciente. lógicamente que en esta situación como dice Marta de la Torre hay ventajas y desventajas pero eso de qué va a depender del medio en que se emplee. entonces vemos que acá estos medios va a depender del profesional que está usando estos procedimientos y ahí viene ya uno de los puntos centrales que muchas veces es criticado. Otro de los aspectos que tenemos que ver es la adecuación del terapeuta a los avances tecnológicos. acá vemos que encontramos terapeutas de diversos grupos etarios probablemente para los más jóvenes es mucho más fácil adecuarse pero para los que son un poco mayor les cuesta estos cambios tecnológicos y están permanentemente buscando hacia atrás pero ¿qué es lo que va a pasar? Como profesionales tenemos que adecuarnos a los cambios a las necesidades y como dirían algunos empresariales a los requerimientos del mercado laboral ¿qué me está pidiendo el mercado a mí? en estos momentos nos hemos dado cuenta que sencillamente no estábamos preparados para poder adecuar o hacer una ayuda a este nivel entonces como un primer paso lo que tenemos que hacer es adaptar adaptar nuestra comunicación con características como si fueran muy similares a una adaptación cara a cara entre paciente y el terapeuta vuelvo un poquito a la presentación de Karen ella hablaba la parte educativa las clases cómo se han estado presentando probablemente muchos se han adecuado rápidamente pero un poco han comenzado a llevar y a tener resistencia para estos cambios pero esos muchos que comenzaron a adecuarse lo que hicieron fue solamente adecuar sus clases teóricas que hacían cara a cara y transmitirlo a través de la computadora cambia el manejo cambia el sistema allí y hay que tener que tenemos que ver cómo lo podemos estar presentando otro de los problemas que se ven en el caso de la virtualización están en los mismos profesionales decíamos hay un grupo que lo hace el ser habitado con facilidad hay un grupo que sabe que es necesario pero todavía no está haciendo nada pero hay otro grupo que sencillamente desconfían de estos métodos como dicen estos autores y por qué la desconfianza porque dicen que se carecen de una alianza terapéutica paciente especialista y por otro lado también otros señalan que dicen no lo que está faltando son evidencias científicas de la efectividad de estos procedimientos eso tiene que pasar a un segundo plano esto se presenta más porque sencillamente hay una resistencia al cambio yo no digo que vayamos a la modernidad pero si vayamos a adecuarnos a la necesidad de lo que nos está pidiendo el sistema por otro lado también aquellos especialistas que son resistentes al cambio aquellos que están postergando la adecuación sencillamente son por dos aspectos uno ellos van a tener dificultad para adaptarse o bien sencillamente no les cuesta aprender estos cambios y el costarle sencillamente va a ser que sea un poco difícil que ellos regresen y vean esto con mayor facilidad miren entonces no es solamente el hecho de poner un equipo no es solamente el hecho de poder adecuar algunos aspectos tenemos que ser nosotros mismos y mucho el cambio depende de la persona hay diferentes medios que se han empleado en el trabajo terapéutico de manera virtual encontramos que por ejemplo muchos la mayoría de las intervenciones psicológicas se desarrollan inicialmente por teléfono o por correo yo hice un en este periodo hice un breve estudio entrevisté más que entrevista fue una conversación sobre puntos específicos con 25 especialistas peruanos algunos me dijeron oye esto yo lo hago hace tiempo y como lo hacen bueno lo hago vía telefónica y como vía telefónica bueno tengo pacientes que han viajado y que ya no pueden continuar yo le hago el seguimiento a través del teléfono miren entonces que ya no surge específicamente la necesidad sino por los hechos que se están dando otros que señalan hacían un trabajo cara a cara pero luego hacían un seguimiento telefónico de por lo menos una vez por semana para ver los cambios miren entonces cómo se han estado presentando cada uno pero ahora las cosas comienzan a cambiar cambiar en el sentido de que se tiene que comenzar a precisar las cosas con mayor exactitud de procesos acá González y Peña en el 2017 señala que el medio más usado en los últimos tres años es la videoconferencia lo podemos ver ahora con suma facilidad comenzamos a hablar de tres medios el Zoom con sus famosos 45 minutos libres hablamos del MET y hablamos del Webe Cisco que son otro de los sistemas que se dan menos conocido pero es más empresarial pero todos usan sí pero no yo no uso eso yo uso mi WhatsApp y converso hago mi videoconferencia lo estás haciendo entonces mira cómo lo estás usando por otro lado la existencia de todo un conjunto de teléfonos inteligentes si ustedes ven los teléfonos prácticamente son los que nos agendan nuestra vida no tanto nosotros sino los más jóvenes hacen todos sus movimientos a través en mi caso lo uso solamente para dos o tres aspectos nada más y algo que me olvidaba de ese 81% que usaba el internet muchos lo usaban más para ver sus correos o para ver sus medios sociales pero no lo veían en el otro sentido Karen habló también de la realidad virtual la realidad virtual la están usando hace 10 a 12 años como una forma interventiva para trabajar aquellas fobias o temores que tienen las personas y lo dijo claramente y muy bien cuando señaló de que si lo hacemos en vivo sería carísimo sí sería carísimo pero esto también tiene un costo tiene un costo por otro lado por otro lado también hay programas estructurados estructurados que vienen con todo un conjunto de protocolos y son aplicados por el propio paciente con la ayuda del terapeuta que lo va a dirigir estos programas tienen misiones tienen metas y las dudas que tiene el terapeuta comienza a orientarlo pero por otro lado también debe de haber una reunión por lo menos en la cual se puedan estar viendo por cualquier medio virtual y dar las recomendaciones del caso me queda 15 minutos voy a avanzar un poquito más rápido estas señoras en el 2019 hacen referencia de un estudio en España miren el 26.66% usan videoconferencia el 60% señalaban que sí estaría importante y verlo más adelante lo que sí nos preguntaron por qué motivo lo estaba postergando y luego un 12.7% descartaban esto pero aún así hay una mayoría pero de ese 60% tendríamos que revisar el motivo por el cual ellos ven la importancia pero ¿por qué no lo toman? esto me llevó a hacer una una conversación como señalé hace un rato con 25 psicólogos peruanos todos de Lima perdón no todos de Lima sino de Lima y Huánuco ellos referían que estaban empleando diversos medios para la intervención a distancia y por varios motivos en la atención y en la atención pública a través de hospitales y han tenido que adecuarse a la situación actual nuevamente aparecen los dos grandes pensamientos tengo miedo tengo problema pero tengo miedo contaminarme entonces esta coyuntura hace que uno comience a ver algunos aspectos acá por ejemplo veíamos que de los 25 7 que es aproximadamente un 33% o 35% usaban videoconferencias Zoom o MET eran los medios es muy próximo al estudio español 5 aproximadamente un 20% 25% usaban comunicación telefónica o bien algunos correos y 13 usaban una forma mixta comunicación verbal a través de teléfono o de whatsapp y la videoconferencia vemos entonces que si se está viendo los logros que ellos señalaban eran logros que estaban viendo una mejoría porque en el momento que establece el trabajo la persona se encontraba en crisis muchos de ellos en una de las preguntas que se le hace a los psicólogos ellos señalan que un porcentaje de los pacientes desean mantener un trabajo habitual porque lo veía mucho más práctico y mucho más económico en varios sentidos como lo vamos a ver más adelante cuando veamos las ventajas y limitaciones de cada uno de estos miren entonces cómo se comienza a presentar esta situación por otro lado acá había un psicólogo educativo este psicólogo educativo señalaba que tenía que estar permanentemente con su teléfono en el bolsillo porque los alumnos del colegio algunas veces lo llamaban y le pregunté qué significa algunas veces bueno lo llamaban cinco o seis veces al día para consultas muy puntuales muy específicas que tenían y para qué los puedo orientar entonces qué es lo que se está viendo que empleaban en esta intervención los teléfonos y las computadoras y lo realizaban para consultas para consejerías para seguimientos sí me decía en la comunidad donde trabajo tengo que ver cómo están yendo los pacientes o en otros casos la atención rápida que se estaba presentando y acá comienza a aparecer otra forma otro medio que son los primeros auxilios psicológicos estaba en una conferencia cerca del duelo y crisis ante el COVID justo a las seis de la tarde continúa decía el psicológico tiene el nombre pero más está ligado a una situación de apoyo y lo han empleado por ejemplo esto en varios niveles en un nivel hospitalario hemos visto que Inoguchi adecuó sus protocolos a la virtualización encontramos que salud también lo ha adecuado pero no en esta adecuación no ha variado mucho los tiempos le siguen dando 20 minutos como tan igual como en una presentación cara a cara esa era una de las quejas y malestares que tenían los profesionales de salud al momento de trabajar en el social comunitario también le han adecuado y acá nos decían le hemos adecuado casi desde la segunda semana de haber comenzado el confinamiento porque necesitábamos saber cómo estaban yendo nuestro grupo de manera permanente y por otro lado también había situaciones en las cuales se veía la necesidad de trabajar con los pacientes crónicos que estaban teniendo entonces había una capacidad de reacción rápida pero el problema nuevamente surge la formación y la preparación como dice Dante el camino al infierno está hecho de buenas intenciones podemos equivocarnos y probablemente tendrán algunas situaciones encontramos también que se tienen actividades preventivas en el trabajo y el seguimiento en algunos casos o en las consultas particulares se está viendo esto con mayor constancia ¿quiénes eran los que realmente solicitaban? estaban niños pacientes crónicos y adultos mayores y aparte un grupo de pacientes continuadores que estaban viendo decían uno de los psicólogos me decía no me ha llamado casi desde la primera semana era un paciente particular que yo tenía y me estaba pidiendo que lo atienda porque encontraba muchas dificultades y que no se no se soportaban en la casa como que no se soportaban en la casa así no soportaba la esposa ni él tampoco la soportaba miren cómo se presentaban estas situaciones por el confinamiento mismo entonces ¿qué es lo que está pasando? las primeras preocupaciones de los psicólogos al cambio o a la adecuación que ellos tienen está ligado a un aspecto uno es la alianza terapéutica que ya lo he mencionado y otro es la pérdida de la información no verbal del cliente ese es casi el caballito de batalla todos saben alianza terapéutica e información no verbal y la confidencialidad que se puede perder y esto nos lleva a algunos riesgos mayores por ejemplo tenemos que considerar en los casos que se plería la virtualización podría continuar tenemos que tener lo siguiente en aquellos que sea relevante entrevistar o conocer a otro mismo la familia ¿qué pasa? nosotros a veces en la presencial requerimos que venga una persona para dar información complementaria sencillamente no está está de viaje está trabajando y nunca tiene tiempo a través de una virtualización se podría abreviar y obtener los datos que se están requiriendo por otro lado a través de la virtualización se podría tener también pautas y recomendaciones como señales que el paciente está requiriendo en determinados momentos y no va a esperar hasta la próxima consulta o bien así le recordar algunos aspectos o darle materiales para que él pueda complementar todo lo suyo tenemos que especificar me preocupa el tiempo voy a avanzar más rápido por favor voy a admitir parte de la información en el seguimiento también se encuentra como un elemento central vemos que se pueden brindar los primeros auxilios psicológicos ante situaciones de crisis que lo van a requerir y durante el proceso había gente que sí lo requería ya había señalado también para aquellos pacientes crónicos que requieren el apoyo tanto él como los familiares y Soto y Pérez por ejemplo refieren que con el seguimiento o monitorización online se puede facilitar y brindar mayor aporte en la atención y algo que también podemos tener mayor frecuencia de sesiones de la terapia combinada en este nivel ¿Cuál es el reto ante la situación de adecuación? Esa es una buena pregunta ¿A qué me estoy presentando? El reto actual es tengo que identificar cuáles son las situaciones o condiciones para llevar a cabo esta intervención virtual encuentro uno la calidad de atención ¿Qué va a pasar? Ante esta adecuación ¿Cómo saber que la atención brindada es la mejor para la persona? Y que esto está generando los cambios o la ayuda que se está presentando Sí, se puede ver a través de algunos reportes se puede ver sí pero el punto es que lo tengas establecido y que también lo sepa el paciente en qué va a consistir todo este procedimiento muchas veces estamos llevando solamente la consulta particular a una entrevista sin haber informado al paciente sobre estos cambios ¿Y qué es lo que se le va a pedir a él? Es lo primero que tiene que considerarse Encontramos también y para mí es un punto importante ¿Quién es el responsable de regular y controlar estas virtualizaciones en las consultas? Eso es un detalle Todo lo están haciendo pero ¿Quién lo regula? ¿Quién lo controla? ¿Quién pone los límites? No, no hay límites No, tiene que haber Entonces en el Perú por ejemplo que yo sepa no hay ninguna entidad y probablemente el colegio psicólogo debería de estar enfatizando en esta situación de poder regular en el momento actual para que puedan controlar y evitar cualquier tipo de forma de intervención no apropiada Y se tiene que regular la atención virtual ¿Cómo? Reglamentándola estableciendo procesos y lo más importante capacitando e informando a los profesionales Karen lo dijo No estamos preparados No hemos sido formados para la virtualización Yo no voy a decir cuánto tiempo tengo pero ella señaló que tenía 16 años y veía esa dificultad En nuestra formación tampoco hemos recibido a nivel universitario tópicos que estén inmersos en lo que es la atención virtual no solamente en lo clínico en lo educativo en lo social comunitario en lo empresarial cómo podemos estar trabajando de manera virtual Esto está llevando a un replanteamiento de muchas universidades en su plan de estudio están considerando como la virtualización porque para mí esto ha venido no para irse sino para quedarse y tenemos que estar adecuados a esta situación y aparece un tercer punto que tenemos que ver las consideraciones éticas en el momento actual Cada uno de los profesionales tenemos aspectos éticos en la consulta El colegio psicólogo nos da todo un conjunto de pautas sobre las consideraciones éticas y morales que se debe tener el profesional en la situación de consulta Pero el problema es que todo está ligado a la intervención presencial no a la virtual Por ejemplo algo que también señaló Karen hace un momento era ¿Quién cuida la información que se puede estar teniendo? No, pero en la presencial también tenemos historias guardadas Sí Pero el punto es en esta situación de contacto se corre un riesgo de perder la información y eso es peligroso que también es una de las críticas que le están dando Estos son los tres retos fundamentales Tomé como referencia el Colegio Profesional de Psicólogos de España Ellos hablan de tres aspectos Uno asegurar la confidencialidad y protección de los datos personales de salud de los usuarios Y eso lo tienen en un listado y un catálogo y y que el profesional está obligado a firmar su compromiso de la confidencialidad de estos datos En segundo aspecto este colegio es difundir a los psicólogos y potencialmente usuarios las recomendaciones y las buenas prácticas actualizadas para llevar la intervención virtual y un elemento central que no lo hemos visto pero es importantísimo se tiene que determinar qué competencias debe tener el psicólogo para este tipo de prácticas tanto en su formación como en la supervisión que puedan estar realizando miren entonces ya se presentan toda una serie de aspectos que debemos tener y ser conscientes de que esto tenemos que tener mucho cuidado no es solamente llevar y dictar y ver una serie de aspectos muy generales esta virtualización tiene ventajas y también tiene limitaciones como ventajas facilita el acceso y no van a presentar dificultades que se puede tener en la terapia de tipo presencial y los jóvenes están movilizando permanentemente es una ventaja como decíamos yo quiero hablar con este señor pero trabaja todo el día a través del celular podemos tener una entrevista pero qué está pasando y acá viene el por qué a la vela estadística qué pasa con ese tercio de la población peruana que no tiene el acceso qué pasa con los adultos mayores que no pueden tener la facilidad de poder manejar los equipos ni de conocer mucho la tecnología es un punto de limitación que tiene que tomarse en consideración no podemos discriminar y decir bueno la persona ese tercio que no tiene el acceso mala suerte no se puede hacer eso tiene que tomar en consideración de qué se puede estar presentando una segunda ventaja es facilitar el inicio de la terapia estas personas que pueden estar presentando algún tipo de ansiedad de depresión o de adhesiones suicidas podemos presentarle esto con mayor facilidad porque como una inmediatez o una reacción ante el problema que se está presentando y que le está generando una crisis te imaginas esperar a un paciente con ideación suicida o con intentos suicidas a la consulta presencial es un poco más difícil tenemos que ver este tipo de accesibilidad pero cuál es el riesgo que se pueden escapar estas personas en la situación de crisis y eso no va a generar una dificultad tenemos que ver otro aspecto que es el costo-beneficio hemos reducido tiempos hemos reducido gastos en desplazamiento hemos reducido una serie de aspectos pero el poder implementar todo este sistema va a requerir un gasto mayor porque vamos a requerir tecnología apropiada voy a avanzar un poquito más rápido luego viene el mantenimiento de la regularidad hay algunos aspectos legales que se puedan estar presentando y que podría generar dificultades la disponibilidad de información entro a la computadora y tengo los datos y luego viene también el riesgo que se presenta es la protección de la información y encontramos las facilidades tecnológicas para los profesionales pero en el otro lado ¿qué pasa con ese tercio? nuevamente genera la dificultad ¿qué impactos va a generar esta situación? encontramos un impacto terapéutico está determinado por la combinación de herramientas el problema resolver esta herramienta se adecua a este problema a esta persona acá el punto central es el terapeuta es el responsable de hacer esa evaluación y ver la pertinencia de esa técnica para la situación ese es el impacto terapéutico viene la decisión del terapeuta encontramos también el impacto real el impacto real no va a depender del proceso psicoterapéutico de la alianza sino va a depender de la habilidad que tenga el terapeuta para poder integrarla para poder ganarse para poder tener una empatía con ese paciente y seguir en una forma coherente el procedimiento clínico dos el especialista los resultados lo esencial es la experiencia del terapeuta tres el especialista ahí va a depender mucho de su habilidad profesional ¿para qué? para tener un diagnóstico claro para ver cómo está evolucionando el problema cómo puede modificar los objetivos terapéuticos entre otros el terapeuta entonces tiene que ver esas actitudes y la autoeficacia de las tecnologías como lo dice Luque porque estos podrían afectar los resultados los tres aspectos de impacto están propiamente asociados con el terapeuta entonces ¿qué tenemos que tener? un cambio en la forma de percibir las cosas voy a avanzar porque ya creo que voy a acabar con la justa con esto cierro ¿cuáles son las consideraciones finales acerca de toda esta situación que hemos estado presentando? uno la ausencia física del terapeuta en la atención cara a cara no debe ser un obstáculo en el proceso terapéutico al contrario debe ser que esta invisibilidad del terapeuta pueda favorecer la confidencialidad de los datos y que la persona pueda hablar con mayor facilidad de todo su malestar mucho va a depender de la calidad de comunicación que se establezca con el paciente se debe programar también una planificación que permita una comunicación sincrónica y asincrónica para obtener ventajas de esta comunicación y eso tiene que estar claro son unas consideraciones tercer lugar dejar de lado el miedo a las tecnologías y dejar de lado esas cogniciones que este tipo de terapia es humaniza la terapia y el sentido es tener una atención cara a cara y una alianza física lo cual con esos pensamientos sencillamente va a dejar de lado y habíamos señalado que el terapeuta es la persona más importante para poder establecer estos impactos que se puedan estar viendo encontramos también que el cambio va a depender mucho del profesional ¿en qué sentido que esté dispuesto a dar ese paso y dejar de lado su zona de confort y temores para apuntar y estar dispuesto al manejo de tecnologías sabemos que en su formación no lo recibió pero ahora debe de capacitarse formarse y emplear todos estos cambios y finalmente ahí está el punto central de las universidades que tienen que adecuar todos sus planes a lo que es la realidad en estos momentos a los centros especializados a lo que es la realidad en estos momentos y al mismo profesional hacer sus cambios para poder adecuarse a una manejo de técnicas y procedimientos básicos con esto voy a acabar casi con el tiempo para poder dialogar por lo menos con usted en dos minutos sería toda la presentación disculpen que he tenido que correr en algunas partes porque ya el tiempo me estaba ganando pasaríamos a la parte de preguntas ya está Arturo Dueñas ¿cómo estás Arturo? gusto verte hola Carlos ¿cómo estás? parece que no hay essä